Es importante, este, ya vi en los espacios para que puedan subir las tareas. Es para el lunes a las 12 del día, más tardar. Este, consta que ustedes se amolaron su propio fin de semana. Esperamos que no esté tan difícil y esperamos que sí le entiendan. O sea, bueno, no es tanto que le entiendan, sino que aprendan. Porque al final de cuentas, para eso estamos aquí, para que ustedes aprendan, que esa es mi chamba, y para evaluarlos, nada más. O sea, no hay otra cosa de por medio. Este, y bueno, empezando, este, eso hasta ahí llegamos en la primera, en la primera y segunda unidad. Primera unidad, ¿qué vimos? Pues, estadísticas básicas. Estadística descriptiva. Descriptiva de qué? Grupos. ¿Sí? Que lo que dice Karen, pues, es muy bueno y es válido, pero lo dice Karen. Lo que dice Sandra Luz, lo mismo, muy válido, muy cierto, pero lo dice solamente ella. ¿Pero qué pasa con los grupos? Eso es lo que vemos en la primera unidad. Segunda unidad, la probabilidad. Funcionar como personas probables. ¿Sí? Sí. A ver, por ejemplo, una pregunta, ¿por qué tratan ustedes amablemente a sus docentes? ¿Por qué los tratan bien? ¿No más por qué? Pues, para que también me traten bien a mí, ¿no? Bueno, yo. No es válido. No es válido, para que aumenten la probabilidad de que te traten bien a ti. ¿Estamos de acuerdo? Aumentan la probabilidad. Entonces, este, bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, nadie. Sí, yo tengo una duda. Yo también. Perdón, en la parte del formulario, ¿hay específicamente qué palabras hacer? O sea, una cantidad. No, bueno, se supone que la mayoría, sobre todo lo que me interesa más en la parte del formulario, es de que pongan las fórmulas de los tipos de probabilidad. O sea, probabilidad empírica, probabilidad, este, teórica, probabilidad condicional, probabilidad de eventos excluyentes, no excluyentes, sobre todo me interesa más eso. Hay muchas más, porque vienen también las de, eh, factorial, las de combinaciones y todo eso. Obviamente, también es útil, aparte, no son tantas, o sea, digo, antes de checar esa, pues, lo dicen, pero realmente no son muchas, o sea, pero obviamente las más, más importantes tienen que ver con la unidad, que es probabilidad. Todo tiene que ver con probabilidad, pero digamos que son las indispensables, diría alguien. No sé si queda claro. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Gracias por lo de, profesor. Profesor, hay una duda. ¿Qué pasó, Fátima? O bueno, no, no fue Fátima, porque Fátima también me había dicho, pero... Perdón. No, fui yo. ¿Qué pasó, Flary? ¿Qué pasó? Este, el archivo de la introducción ya, ya lo subió, profe. No es, no, ¿ya lo buscaron? No, no sé, la verdad, se supone que subí todo el material. Sí, por eso es que yo no lo encuentro. Sí, profesor, sí está. ¿Está o no está? Sí, está en archivos y luego en probabilidad. Vamos, matarse. Probabilidad. Yo haré más situaciones, probabilidades están en Excel. Aquí está. Sí, sí lo ven. Sí, profesor. ¿Se acercan a ver? Sí, para chutar. Aclarando también, lo de las distribuciones de probabilidad, eso no las he subido, porque se suponía que no las iban a ver. Ok, se las subo a ratito, ¿no? Terminando la hora, le subo las carpetas de la distribución, ¿cómo se llama? Bueno, aquí los tengo. Pero le subo. ¿Pinomial? Sí, la binomial y la normal. Obviamente que lo tengo aquí, lo tengo todo. Lo que pasa es que el material de probabilidad y estadística es muy largo, porque abarca todas las materias que doy sobre el área y doy como unas 4, 4 o 5, entonces abarca muchos cursos. Entonces, a ver, en esta tenía que subirles la binomial, que ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y les tenía que subir la normal. Normal o de Gauss. Profe, ahí va, ahí va, ¿qué pasó? Ya ve la tarea que subió, que dice cinco problemas, la individual. Yo me meto para ver la tarea, pero dice que no está, o sea, me dice que o la quitaron o no está, pero al momento de ver las tareas sí se ve, pero al momento de entrar, para entregarla, no se puede. Ah, Chihuahua, esto se está raro, a ver, déjame verla rápido, si no, bueno, ya para empezar. Sí, profesor, también me pasó a mí, yo pensé que nos iba a comentar algo diferente a esa tarea, pero sí me dice lo mismo que a mi compañera. Se dice que, o sea, sí existe, pero... Ese es el, dice, entrega de experiencia el 3 de mayo del 2021 a las 12 horas. Wow, a ver... No, ese no, profe, era el de abajo, el de los cinco problemas. Ah, ok. Mire, profe, aparece así, por eso compartí la pantalla para que la vea. Ah, ok, a ver, déjame ver, porque... Dice, la tarea de ciudadano disponible, se quitó, no existe. Se quitó, no existe, a ver, déjame ver. Esa es la tarea de cinco problemas de... Vence el 3 de mayo del 2021 a 2012. Devolver, devuelta. Wow, pero parece ser como un problema de... De este... No, sin nada. Sin nada. Es que yo creo que se movió algo, que no sé qué sería, pero... Ahorita yo lo, se supone que lo estaba arreglando, asignar a todos los alumnos en este... Asignar a todos los alumnos, y aquí hay una parte donde tengo que decirle... Quisiera asignar a todos los alumnos en esta clase. Ah, a ver, actualizar. A ver, déjame volverla a editar, porque está rara. Sí, me dice que, este... Que... Instrucciones, categoría... Asignar a todos los alumnos, editar. Pero nada más me permite... Me permite, sí, asignar a todos los alumnos, pero no aparecen ustedes. Déjame... Saben que... Si me sigue dando lata, pues la vuelvo a hacer y ya, ¿no? Eso es lo de menos. Pero, este... Si es lo de menos, la puedo volver a hacer, pero... Yo creo que me sale más barato. Es que si no me permite, no me está... No sé por qué no me permite agregar a qué grupo se le estoy haciendo, ¿no? Y pues no debería de ser lógico, porque... Aquí te dice que está asignado a ustedes. Y luego, cuando le hago eso, me dice que no los encuentra. ¿Sí me explico? O sea, bueno, no es un problema mío, es un problema de la... De la, este... Del... Teams. Ok. Elimino la tarea. Nada más les voy a poner rápido el puro título, pero... El problema de hacerlo en tiempo real es que me tardo mucho y ya me tardé 12 minutos, pero bueno, ya. Ok, este... Eso, ustedes. Siguiente. El título 5, problemas... Problemas de introducción a la probabilidad Excel, este, es para el... Tres... Si hay más, parece que fue un error del programa, ¿eh? Sí, porque aquí ya están asignados ustedes. Asignar. Y digo, hice un to... Un chorro de... Y vuelve a aparecer igual. Aquí ya aparecen ustedes. Ok. Correcto, compañeras. Compañeros. Sí, fue un error del programa, ¿eh? Pero bueno... Yo no me quejo, porque yo programo cosas... Bueno, programaba cosas, así que pues... Que diga, ay, se equivocaron los programadores. Pues yo también he sido programador, así que mejor no me quejo. Digo, no fue error mío, ¿eh? Aclarando. Fue error de la plataforma, porque eso no debería haber pasado, pero bueno. Ya está solucionado. ¿Qué más, compañeras, compañeros? Desde hasta ahorita nada más. Sí, compañeros, ¿están de acuerdo? Digo, ¿alguna otra duda? Comentario, queja o demás que pueda solucionárselas. Bueno, ok. Entonces, este... Terminamos ya la segunda unidad. Nos vamos a la tercera unidad. La tercera unidad, este... Según su programa, tiene que ver con los conceptos de muestreo. Dice, aplica el muestreo estimando las características de los elementos de una población para su aplicación en la toma de decisiones en el contexto del turismo. Es que esa parte es muy importante, el contexto. Sí. O sea, este... Es un problema. Digo, hay compañeros de turismo que son muy buenos en matemáticas. Por ejemplo, César Galván. Y este... Y bueno, se supone que los ingenieros somos mejores en otras cosas. Entonces, todo depende del contexto y también depende del muestreo. ¿Qué entendemos como muestreo, compañeras y compañeros? ¿Qué entienden ustedes por muestreo? ¿Qué? ¿Qué entienden por muestreo? A ver, una pregunta. ¿Cuántos están de acuerdo en cómo doy... Cómo imparto la clase? Alza la mano a quien está de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo en cómo doy... Nadie. Nadie me está de acuerdo. Ok. Este... Una, dos, tres... Cuatro, cinco... Cinco... Seis... Ok. Entonces, eso es un muestreo. ¿Sí? O sea, seis de los... ¿Cuántos van? Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho. Nueve... Nueve de dieciocho. En el muestreo, se analiza una... Bueno, en realidad, ustedes serán un muestreo de... Este... De todos mis grupos, porque ahorita, por ejemplo, son dieciocho. Pero en realidad, yo le doy clases a... O sea, más de cien ahorita, ciento diez, algo por el estilo. Pero no tengo los ciento diez ahorita. Entonces, agarro a ustedes como dieciocho. Y a partir de esos dieciocho, hago mi muestreo. Es decir, analizo, pido datos, obtengo datos de ustedes. Bueno, aclarando, como compré el micrófono, este... Voy a hablar por micrófono y ya no las audió ustedes hasta que termine la sesión. Cuando termine la sesión, cualquier duda, pues, me dicen perfectamente. Ok. Entonces, ¿qué es el muestreo? Pues, el muestreo es, en lugar de tomar todos los datos de la población, lo que se hace es, este, se toma una parte. ¿Cuáles son las razones? Pues, muchísimas. Muchas veces es imposible captar todos los datos de la población, o es demasiado costoso, o trae demasiados problemas. Entonces, este, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Tipos de muestreo. Diseñar los, los, este, los cuestionarios. Van a tener que hacer un cuestionario. Digo, muchos ya, igual, ya saben hacer cuestionarios, otros no tanto. Ver los pre-test, que no es otra cosa más que, antes de llevar a cabo un proyecto, se hace un muestreo para ver si va a funcionar o no. ¿Cómo se distribuyen los valores en un muestreo y el tamaño de la muestra? Y las aplicaciones. Entonces, vámonos con la primera parte, lo que es, ¿qué es el muestreo? Y, este, y, ¿cómo se llama? Bueno, sí, les digo que ahorita no les puedo escuchar, porque me interrumpe. Se supone que sí, estoy compartiendo pantalla. Déjenme ver, porque igual no compartí pantalla. Gracias. Se supone que sí había compartido, pero no. Ahorita lo comparto. Ya la estoy compartiendo. Ok. Ya, ya está compartiendo pantalla. Y se supone que también ya estoy grabando. Ok. Entonces, empezamos. Ya les había comentado. Y está grabando. Ok. Entonces, este, ¿qué se muestra? Pues es eso. Es la idea de que yo no puedo, o no me conviene, este, por cuestiones económicas, no me conviene tener a toda la población. Y, este, y, pues, lo que hago es, tomo una parte. Nada más. Entonces, ahora, hay ciertos teoremas matemáticos que me dicen que si el tamaño de mi muestra es lo suficientemente adecuado, el comportamiento de mi muestra va a ser igual o muy, muy parecido al comportamiento de toda la población. Entonces, este, no, no quería ver esto. Ok. Entonces, este, a ver, el, formadores puntuales, tampoco quería ver esto. También la muestra todavía no. Ok. Vamos a ver. Sí, empezamos con eso. Ok. Entonces, de nuevo, regresamos. El muestra es importante, muy importante, porque, como les decía, no siempre se puede calcular los valores de, de, este, de todo lo, lo que nosotros queremos. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues, es, este, un, una estimación. Sí. A ver, por ejemplo, yo quiero saber por quién van a votar en este próximo 6 de junio. Entonces, muchas veces, imagínense, este, encuestar a 130 millones de mexicanos, pues, es el carísimo. Aparte, no se puede, porque hay gente que vive muy retirada. Entonces, no es muy factible llegar a ciertos lados, ¿no? Si hay lugares que de plano es muy, muy difícil llegar. Entonces, este, muchas veces, lo que nosotros vamos a querer calcular es lo que conocemos como estimadores. Sí. Estimadores y parámetros de la población. Un estimador es un valor que nos va a servir para hacer la estimación, o sea, para, para calcular un parámetro de una población. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el promedio de ingresos de la población, o sea, cuánto ganan. Yo quiero saber el, en mi zona, cuál es la, la edad más alta, cuál es la edad más baja. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve saber un parámetro, el estimar un parámetro? O sea, los parámetros son los que vimos en la primera unidad. La media, la desviación estándar, el, este, el máximo, el mínimo, etcétera. Todos esos son parámetros de una población. Entonces, muchas veces no se pueden calcular directamente porque no se tiene a toda la población. En primer lugar, como les digo, muchas veces no se puede calcular. Entonces, lo que se hace es una estimación. Eso es importante. Las estimaciones, este, son valores que se aproximan mucho al valor verdadero. Entonces, con ese, este, claro que obviamente el estimador se refiere a una parte de la historia. Pero de alguna manera te da una idea de, este, de cómo es el comportamiento real de toda la población. Sí, este, muchas veces se espera que este estimador esté cerca del parámetro. Es decir, si yo estimo que la media anda en 5.5, pues yo estimaría que a más, más lejos estaría .5. Es decir, que la media estaría en 6 o en 5. O sea, había un intervalo. No, es, les pondría el caso, lo, lo podemos ver como cuando esperamos a la gente. Yo digo, nos vemos a las 6 en Plaza Citadina. Ese es mi estimador, porque digo, a ver, ahora, yo, yo, de acuerdo a la gente que va a ir, con la que me voy a reunir, puedo establecer un intervalo de confianza en donde me diga, si yo les dije que llegábamos a las 6, pues va a haber cuates muy formales, así, tipo, no sé, Hillary o alguien de ellos, que van a llegar 10 minutos antes de las 6. Y va a haber gente como Lupita, no, ninguna Lupita, verdad. Como Lupita que va a llegar a las 6 y media. Entonces, yo digo, mi intervalo de confianza, de que la mayor parte, a partir de la muestra, es de que mi, mi valor medio, o sea, el más esperado, va a estar entre 10 para las 6 y 6 y media. ¿Sí? Entonces, eso es importante, porque imaginemos un hotel, que yo establezco cierta muestra, digo, a ver, ¿usted se hospedaría en mi hotel? Y así empezamos la encuesta. Y a partir de los datos de la muestra, yo podría determinar que tanto porcentaje de la muestra se hospedaría en mi hotel. Y a partir de eso, yo tendría que determinar la confianza que tengo en que los datos que me dijeron fueran ciertos. ¿Sí? Recuerden, hay una frase que, no sé, ¿ustedes vieron alguna vez la serie Bond? No, no, la serie, este, House. La serie House decía el protagonista, todos mienten. Entonces, de los datos que ustedes dan, de hecho, por eso, el instalarles programas pirata, sirve para que no mientan. Porque si ustedes se dan cuenta de que los están espiando, entonces tenderían a mentir, pero como no se quieren dar cuenta que los están espiando, entonces la toma de la muestra es más confiable. Y entonces tienes un intervalo de confianza más pequeño. ¿A qué me refiero? A que cuando haces una encuesta, pues muchos mentimos. Entonces hay que tomar en cuenta eso en nuestro muestreo. De tal manera que digas, pues tomando en cuenta la confianza que le tengo a lo que contestaron, los valores verdaderos van a estar entre esto y eso, y eso se puede medir estadísticamente. Hay un detalle importante cuando muestrean. Normalmente lo que te piden cuando muestreas es que mínimo, 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 para que sea válido, para que sea confiable, tienen que ser elementos, grupos de 30 elementos, o sea, una muestra de 30. Menos de 30 te arriesgas a que tu distribución no sea confiable. ¿Qué vamos a mostrar primero? Tiene que haber un elemento de la población que no se pueda dividir. Por ejemplo, vamos a medir, bueno, en este caso, si fuera bioestadística, sería por paciente, madre de familia, un animal de experimentación. Podría ser por un cuarto de hotel, porque normalmente no rentas medios cuartos, ni rentas un cuarto de cuarto, rentas un cuarto completo. Por ejemplo, puede ser, este es por autobuses o por asientos de un autobús, de un avión. O sea, de alguna manera tiene que haber una unidad de análisis en cómo vamos a medir. Y debe de ser algo que no se pueda dividir, o sea, que no se pueda hacer en partes. Entonces, la población, tu población objetivo, tiene que tener, este, algún, algún, este, algunas características que, que le hagan cuantificable. Por ejemplo, Dices, mi población, Diana, la población a la que quiero llegar, o sea, todos los diamétricos de Lima, Perú, ¿no? Igual es muy difícil de llegar, ¿no? Porque muchos están enfermos, muchos no saben que están en, que son diabéticos, etcétera, etcétera. Y tienes que, se supone que se tiene que muestrar porque no puedes llegar a todos. Es como lo que vemos ahorita con, con las vacunaciones. Las vacunaciones, pues, también se hacen muestreos. O sea, por ejemplo, mañana, nos tenemos que dar de alta para los que queremos vacunarnos. Obviamente no va a ser toda la población. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la idea de que se va a morir, si se pone la vacuna. Obviamente, lo que, pues, el mejor argumento que pueden dar, es de que toman pastillas, hay gente que toman pastillas, todos los días y la misma ciencia que respalda las vacunas, es la misma ciencia que respalda, las mismas estadísticas, es la que respalda esas vacunas. Entonces, si no confían en una, no deberían de confiar en la otra. No deberían de tomar pastillas, no deberían de ponerse inyecciones, nada. ¿Por qué no confían en eso? Luego está la población de estudios. Una población a la cual sí pueden llegar. Una población a la cual sí, este, sí les va a responder. ¿Estamos? Entonces, la diana son todos, todos los que deberían de ser. Y la población de estudios, pues, es aquella a la que, de alguna manera, este, puedes llegar. Y la población finita, pues, es cuando se conoce el tamaño de la población, ¿no? Sí. Y la población infinita, cuando no se conoce el tamaño de la población. Decimos, a ver, todos los habitantes de la Tierra, pero cuando lleguemos de calcular a todos los habitantes de la Tierra, ya nacieron otros tantos, ¿no? No es infinito, pero sí es muy difícil de cubrir. Unidad de muestreo. Es la unidad de la que seleccionas. Puedes seleccionar con una unidad de análisis y el elemento para seleccionar la muestra. Ejemplo, se decía de conocer en qué medida las madres de una determinada comunidad cumplen o no con el calendario de vacunaciones de sus niños. Entonces, ¿cómo, qué hago? Pues, divido, divido mi estudio, digo, a ver, unidad de muestreo. Voy a verlo en la comunidad tal y por viviendas. Unidad de análisis. Cada madre de familia. ¿Cómo podríamos cambiarlo a nuestro contexto? Ah, pues, ok, voy a hacer un contexto para preguntarle a la gente. Oye, ¿le gustaría visitar, este, el Pueblo Mágico Real de 14? Entonces, tendría que decir, bueno, ¿cuál debería ser mi unidad de muestreo? Pues, puedo preguntar casa por casa. O puedo preguntar, por ejemplo, en un centro comercial. Digo, voy a mostrar en los centros. En lugar de visitar casa por casa, voy a visitar en los centros comerciales. Eso sería mi unidad de muestreo. Y mi unidad de análisis serían, pues, el padre o madre de familia. No le voy a preguntar, por ejemplo, a los niños pequeños. ¿Sí? O igual, también puede ser que no le pregunte a al viejito que va en la silla de ruedas o que lleva bastón y muy apenas se puede mover solo. Le preguntaría mi unidad de análisis. Pues, serían aquellas personas que deciden sobre los viajes. ¿Sí? Entonces, es importante porque tienen que definir ustedes en su estudio dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer y hacia quién se van a dirigir. Si es como, por ejemplo, a mí me tocó en las playas, en Puerto Vallarta y en Acapulco, que muchas veces cuando andan vendiendo los tiempos compartidos, se ponen en el malecón, en la avenida más concurrida que su... O sea, los que pasen por ahí o los que se ponen gente cada cierta distancia. Y muchas veces, la unidad de análisis que buscan ellos son familias. O sea, si te ven solo, así el típico mochila al hombro, no te hacen caso. Si no te ven así como el señor y la señora con sus hijos, luego, luego te van a invitar. ¿Por qué? Porque eso es un muestreo. O sea, dicen, mi mercado objetivo es ese. Marco muestral. Tienes que ver de tu lista, tienes que tener una descripción de, por ejemplo, cuánto... Si imagínate, si voy a muestrar por centros comerciales, tengo que ver qué centros comerciales hay en San Luis y cuál de esos sí considero válidos y cuáles no. O sea, por ejemplo, si voy a una placita donde venden dos, tres puestos, posiblemente no me interese. O al revés, me iría, pues, plaza Sendero, plaza Citadina, plaza Citadela, todo eso, plaza San Luis, un directorio telefónico, las listas de la universidad, etcétera, etcétera. O sea, tengo que tener una lista de todos aquellos elementos que conforman mi marco muestral. El parámetro es una característica que describe a mi población, ¿sí? Por ejemplo, mu, de edad promedio. El promedio sabemos que describe al grupo. Es el valor más común. Entonces, es muy importante saber cuál es el promedio de la población. Y, por ejemplo, ahorita es muy importante el, este, para las pensiones, el hecho de que nuestras previsiones de que cada vez la edad promedio va a subir, lo hemos visto en los muestreos, eso va a significar que cada vez va a haber más personas que van a necesitar apoyo económico y cada vez va a haber menos personas que pueda trabajar o que trabaje, lo cual obviamente, pues, va a conducir a ciertas, este, o sea, ¿esto para qué te sirve? Pues, te sirve para tomar decisiones. O sea, si tú asumes que el ingreso promedio de la gente es muy bajo, pues, le tendrías que ofrecer viajes muy bajos. O al revés, si la gente gana más dinero, dependiendo la muestra, pues, tú le puedes ofrecer mejores cosas, ¿sí? Por ejemplo, también en nuestras muestras, ¿no? De que decían, no, pues, este, la gente se está muriendo de COVID porque toma mucho refresco o porque engorna mucho. En realidad está mal, está mal hecho, porque debería de ser, ok, en los muestrados se ha visto que los muertos eran gente obesa, entonces, las mayores causas de obesidad es tal y tal. O sea, no, 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 lo que hay que ver bien es qué parámetros vamos a usar. Es decir, que el promedio de la gente, el peso de la gente sea de tanto, de, el promedio esté en 72 kilos, que la desviación estándar esté en tanto, en 5 kilos, lo cual implicaría que la mayor parte de la gente pesa cerca de ahí, ¿sí? Proporciones, etcétera. Todos esos promedios, desviaciones estándar, proporciones, máximo, mínimo, todos esos son parámetros. El estadígrafo es una medida estadística que describe una característica de la muestra. Se muestra con una letra latina y es variable la muestra. Por ejemplo, son ya las estimaciones que vamos a hacer. Con la estimación, nosotros lo que vamos a obtener es el valor de, este, el valor total. Es decir, yo quiero saber en la colonia Santa Mónica, donde vive su servidor, por qué partidos van a votar. Pero en lugar de ir a todas las casas y todas las, todo la, cada una de las calles, pues lo que voy a hacer es tomar una muestra, me pongo aquí en la, la cita y todos los que vayan pasando, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo establezco una, una preferencia del voto promedio. O sea, digo, en promedio la gente va a votar por tal. Y a partir de eso, es como yo digo que hago una aproximación, hago una estimación a mi, este, parámetro. O sea, digo, ¿cuándo voy a saber si fue cierto? Pues hasta el 6 de junio. Pero antes tengo que tener alguna estimación. ¿Por qué razón? Pues muy obvio. Si yo sé que la gente está a dudar, está, o sea, está en veremos, o sea, muchos sí van a votar por un partido y muchos no. Pues lo que hago es que hago mucha propaganda, les tengo un grupo musical para que se animen, regalo, despensas, o al revés. Entonces, el voto es de que no te quiero, no te quiero y no te quiero. Pues igual ni te hago caso ya, o sea, ¿para qué desperdicio mi dinero? O al revés. O también igual, te queremos mucho, pues igual vengo y te reparto algunas cachuchas y, este, playeras, y para que me sigas haciendo propaganda, ¿no? Entonces, por eso es necesario los estadísticos. Dice, un problema, se tiene el interés en determinar el porcentaje, que eso sería mi, este, mi estadístico, este estadígrafo. Mi estadístico sería la proporción de niños desnutridos. Población de estudio, pues, ¿de dónde los voy a estudiar? ¿De todo el mundo? Pues no, de nada más de cierto distinto de un país. O sea, por ejemplo, yo puedo ver, aplicado, quiero saber qué proporción de, este, adultos, ¿cuál es el promedio de ingresos de las colonias, este, cercanas al tecnológico? O sea, la UPA, hogares ferrocarrileros, todo eso. La Santa Mónica. ¿Por qué la son? Porque quiero aumentar las colegiaturas. Entonces, quiero saber cuánto es lo que ganan para saber si tienen la posibilidad de poder ganar, de poder pagar un poco más antes de aumentar. Porque sé que si no ganan mucho, pues lo más seguro es que me voy a meter en problemas. Unidad de análisis. Analizo cierta región, cierta población. Luego analizo, por ejemplo, aquí en este caso, unidad de análisis por los niños menores de cinco años. Unidad de análisis para el ejemplo del TEC. Pues, familias que tengan muchachos en edad de estudiar. Si yo llego a una casa y son dos viejitos, pues ya no van a estudiar en el TEC. O a la vez son dos, tienen dos hijos, pero los dos hijos están en kinder o van a entrar a primaria, pues tampoco, tampoco, este, tampoco me sirven como unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es mi espacio? Realmente, pues serían todos aquellos que esté normalmente entre las edades de 17 a 20. O igual podría ser también en la unidad de análisis, que ya está ocurriendo mucho, aquellas personas que no terminaron su carrera y que ahorita les estamos dando la oportunidad de que la vuelvan a retomar. Marco muestral, pues, un mapa del lugar o una manera. Unidad de muestreo, por manzanas, por calles, por, yo decido. Parámetro, una proporción de niños desnutridos tomados de la muestra. El estadístico y el parámetro se supone que tienen que ser, a partir del estadístico yo debo de poder, de tratar de calcular el parámetro o darme el valor del que tan cercano está el parámetro. Si mis valores son semejantes, entonces, a partir de eso, yo puedo tomar decisiones. Todo esto va encaminado a tomar decisiones, ¿sí? O sea, es como los estudios de mercado, en pocas palabras. El estudio de mercado, vamos a introducirla, a ver, vamos a llevar a la gente a conocer las misiones de la sierra gorla, son preciosas, ¿eh? Pero, pues, primero vamos a ver si es viable. Si la gente estaría, le interesa y estaría dispuesta a pagar, que digan, no, vacaciones en la playa, e igual no es viable, ¿no? O igual te dijeran, no, pues, sí sería bonito, pero, pues, no tengo el dinero. Y más ahorita, ¿no? O sea, entonces, es muy importante que puedan hacer esto. Entonces, el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra está determinado por el tipo de muestreo, el parámetro estimar, el error muestral admisible y el nivel de confianza. Tipo de muestreo, bueno. Vamos a ver más de cada esto. Hay diferentes tipos de muestreo. No se muestra igual. Como les dije, el tipo de muestreo puede ser aleatorio, puede ser estratificado, puede ser por conglomerados. Esto vamos a ver cada detalle. El parámetro. ¿Qué vas a estimar? La media, el máximo, el mínimo, una proporción. ¿Qué tanto estás dispuesto a equivocarte? Sí. Imagínate. Y eso pasa bastante. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchos videos de cuánto te gastas en ir a Villa del Carbón, cuánto dinero te gastas en ir a Japón, cuánto dinero... y te empiezan a dar cifras. Pero hay un detalle interesante, muy interesante, que te dicen, sin tomar en cuenta casos excepcionales, por ejemplo, que te enfermes o que se te pierda algo y que tengas que comprarlo o sin tomar en cuenta los detallitos o los recuerdos que quieres comprar. O sea, porque te pueden decir, no, pues, con 3,000 euros puedes ir a París y regresar. Claro que si dices, ay, me voy con 3,000 euros. Ah, pero quiere ir a las zonas de la moda y comprarme vestidos de súper lujo, pues, no te va a ajustar 3,000 euros, obviamente. No vas a alcanzar con ese dinero, ¿no? Entonces, todo lo que va es al error admisible. Te dicen ese detalle precisamente para decirte, mira, si lo único que contemplas es transporte, comida y alojamiento es tanto. Ya detallitos como que me compré un café fuera de las comidas en tal lugar o me compré este un peluche en Euro Disney. Pues ya esa parte, eso ya y me gasté mucho más, pues, sí, o sea, este, un ejemplo en el error muestral que es muy curioso. Cuando yo me iba a casar, que vamos a, este, yo ya había vivido solo, o sea, tenía tres años y medio que había, pues, había estudiado y todo eso. entonces cuando fuimos a las pláticas prematrimoniales y nos empezaron a hacerle el ejercicio de cuánto gastábamos, yo le dije al, al este, al instructor, no, pues mire, contando nada más a mi esposa, bueno, mi pareja y mi esposa, ya nos íbamos a casar, y yo, nos vamos a gastar siete mil pesos, nada más a ello, y que se asusta, dice, ¿cómo? Digo, mire, yo le calculo, cuestan los departamentos amueblados, porque no tenemos muebles, cuestan dos mil quinientos, digo, porque me consta, porque tengo varios amigos que viven así y yo también vivo en, en cosas por el estilo. Dos, en comida me gasto tanto, en transporte me gasto tanto, en teléfono me gasto tanto, y digo, haciendo esas cuentas, eso va a ser, y no me acuerdo si le dije, pero le dije, bueno, y sin tomar en cuenta de que nos vayamos al cine, de que vengamos a visitar a la familia, porque vivíamos en Cuernavaca, etcétera, etcétera, pero así, tal cual, siete mil, se asustó. Luego, otros compañeros, otros, había unos muchachos que tenían como unos quince años, yo creo, tenían cara de, inocentes, ellos pusieron que para un mes, y aparte la muchacha estaba embarazada, decía que en un mes se iban a gastar ochocientos pesos, entonces, obviamente, ahí tendríamos que ver cuál es el error de la muestra, en mi caso, pues yo era el que, el que gastaba más, y ellos eran los que gastaban menos. Por último, el último concepto, el nivel de confianza, yo creo que sí, de todos los que estaban allá, el único que ya había vivido solo, que eso es muy útil, si algún día tienen la oportunidad de vivir lejos de su familia, háganlo, es súper, súper bueno. Entonces, el nivel de confianza propio, es mi caso, pues yo digo, sí, realmente eso, eso vale, y de hecho, eso ocurrió, o sea, en realidad yo me gasté más, pero ya obviamente, pues no se vamos al viernes, cada fin al cine, este, nos divertíamos de barrio, o sea, íbamos mucho a viajar, balnear, varios, entonces, vine gastando muchísimo más, pero bueno, por lo menos lo mínimo, sí lo calculé bien. ¿Cuál es la población necesaria, para que tu parámetro, sea, este, confiable? La población, la media poblacional, N es la población total, es decir, por ejemplo, quiero saber la media poblacional, de la estatura de los mexicanos, ¿cuántos mexicanos hay, hay, aquí en el país, 120 millones, no, 130 millones, este es N. Los demás parámetros son Z, el coeficiente de confianza, sí, coeficiente de confianza, para un nivel del 95%, esto se saca por una, este, por una distribución, sí, creo que la distribución, con la distribución chi cuadrada, o Z, o sea, una distribución, como la distribución, de, este, binomial, o la distribución normal, esto dice, un nivel de confianza del 95%, es decir, yo estoy dispuesto a aceptar un error del 5%, y esto como quiera, este 1.96 se saca por tablas, esto sería Z, ese es la desviación estándar, esperada, esa como se obtiene, pues se puede buscar en los libros, o se puede crear un pequeño estudio piloto, o sea, una pequeña muestra, y que esa me diga como, qué tan uniforme es la gente, o qué tan, este, separada, ¿no? O sea, tenemos gente que, por ejemplo, ahorita pueden verlo en la política, ¿no? Que, que la desviación puede ser muy grande, o sea, nadie vota por el mismo, ¿no? O sea, muchos votan por un gobierno, otros contra el gobierno, otras por el que, el que diga más groserías, otro por el que le regala una despensa, entonces la desviación es muy grande, que ese sería el otro parado. Por último, el error absoluto de muestreo precisión, y lo asume el investigador, ¿sí? El investigador en un momento dado, también tiene que decir, bueno, yo asumo que de mi población de muestreo, pues hay un, hay un error pequeño, grande. Ejemplo, me voy a lanzar de candidato, mando un cuestionario, y muchos los contestan, mi familia, mis amigos, pues voy a tener un error de muestreo grande, ¿por qué? Porque pues obviamente ellos tienen una, un valor sesgado, al revés, lanzo un estudio, pero que es parejo, y no sé quién lo contestó, entonces mi error, pues quiero asumir que es menor, ¿sí? Entonces con esta fórmula, calculo este, este valor de aquí, lo calculo con esto, lo calculo primero esto, y luego calculo NDS, que es el tamaño de la muestra, que sería esto que encontramos aquí, con este valor, y este NDS es el valor, ¿a qué me refiero? me refiero a lo siguiente, si mi población son 130 millones de mexicanos, y yo espero un nivel de confianza del 95%, y espero un error absoluto del 5%, entonces, yo podría decir que el tamaño mínimo de mi muestra, para que mi estimación sea confiable, sea de 10.000 personas, ¿sí? O sea, el tamaño de las personas que tengo que muestrar, mi tamaño tiene que ser mínimo de 10.000, si es menos de 10.000, ya no es confiable, si es más de 10.000, no hay problema ya, ¿eh? O sea, lo mínimo mínimo son 10.000, más de 10.000 es confiable, más que confiable, ¿sí? Pues, precisamente, esa es la poderosa razón, por la que, en todos nuestros celulares, tabletas y demás, nos introducen, programas de, espionaje, o sea, o aunque no, o sea, al final de cuentas, todo lo que haces en YouTube, todo lo que haces en, incluso en módulos se podría, todo lo que haces en Teams, se podría hacer estadísticas y podríamos evaluar cómo son nuestros estudiantes y ver si van a pasar la materia por lo menos una semana, unos días antes de que acabe el curso, ¿no? O antes. Si se tiene una población de 1.200, se estima que el promedio del PBC erico es, es una medida biológica, creo, se tiene un 95% de confianza en el estudio piloto, o sea, agarrando un pequeño grupo de personas, se encontró que el valor del, del promedio es 22.3 y la desviación estándar es 8.6 miligramos por decilitro. Los investigadores están dispuestos a aceptar un error de más o menos 1.5. Sí. O sea, bueno, en mi caso, no diría, bueno, yo estoy, es como cuando califico, digo, yo estoy dispuesto a aceptar que me equivoqué en un 2% de la población, o bueno, un 5%, o sea, si califica 120, puede ser que me equivoqué al calificar 5 alumnos. de hecho, ahorita tengo que checar uno que me dijo que califiqué mal y voy a ver si es cierto, ¿no? No todo es cierto, ¿eh? Muchas veces me dicen que califico mal y no es cierto, pero bueno, y hasta ahorita, según mi estadística, he calificado mal, creo que nada más como a 3 alumnos, todos los demás han sido problemas de otra naturaleza. O sea, no he sido yo, no he sido cosas que no han entregado, cosas igual. Entonces, Z, decíamos que de la distribución es 1.96, la población son 1.200, la desviación estándar es 8.6, que se calculó en el piloto, el error aceptable es 1.5, se sustituyen los valores, te da esto, vuelves a sustituir en la mayor fórmula y te da esto, 114.3, redondeado, te dice que el tamaño de tu muestra de los 1.200, con que muestres o con que agarres a 115, los valores que tú obtengas van a ser confiables, ¿sí? O sea, si mínimo agarras a 115, entonces la media que saques de ahí, la desviación estándar que saques de ahí o el parámetro que gustes, va a ser confiable. Entonces, de nuevo, pues es importante. Muy, muy importante. Te tengo la grabación, ya.